Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, no croqueros. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos, estamos en plena actualización y una de las preguntas más importantes que nos hacemos cada día es que en esta actualización, ¿qué emulador puede ser bueno para nuestra PC de bajos recursos? Una PC de repente gama media o gama alta. Y pues chicos, el día de hoy traemos una alternativa ya que este es uno de los videos que estamos trayendo hoy en este día en plena actualización. Ya vamos subiendo dos videos, este es el tercer video y probablemente hoy día vamos a estar por subir dos videos más porque la comunidad lo necesita. Chicos, el día de hoy estamos trayendo una versión súper pero súper buena que se llama Smart Gaga Kurama. Chicos, el modificador que es J-SIM y también ACUMBLOX. Así que todos los créditos van a encontrarlo en el primer comentario fijado y también en la descripción. Chicos, ¿cuánto pesa este emulador? Familia, simplemente, miren esto familia, simplemente pesa 331 MB. Obviamente no trae el Free Fire instalado. Igualmente acá les vamos a enseñar cómo poder hacerlo y obviamente en el primer comentario fijado le va a venir también la APK. Chicos, en este video, ya que es el tercer video que estamos grabando, estamos totalmente con mucho trabajo, estamos desde la madrugada sin dormir, probablemente no esté grabando en mi laptop. Pero le doy la seguridad que le he estado probando en mi laptop ya días atrás más que todo porque J-SIM me compartió hace 5 días esta versión y desde ahí lo descargué, lo estuve testeando un poco y veo también el consumo y rendimiento y sensibilidad tanto en gráficos suave, gráficos estándar y gráficos ultra. Así que chicos, como ustedes saben siempre nos he fornado para traer el mejor contenido a cada uno de ustedes y siempre vamos a seguir haciendo eso. Chicos, vamos a enseñar rápidamente el método de instalación que es súper fácil y súper sencillo. Vamos a darle clic derecho y ejecutar como administrador. A continuación nos sale la ventana de instalación en el cual simplemente dándole clic aquí en examinar ustedes van a seleccionar la ubicación donde quieren que se instale. En esta ocasión lo vamos a dejar aquí en escritorio para que sea mucho más notorio para este video. Le damos clic acá en aceptar y le damos en instalar. Esto puede demorar un poco. A continuación, esto nos lleva al canal de YouTube de J-SIM, la cual te invito a todos ahí darle un súper like y una suscripción que se lo tiene bien merecido. Una vez hecho esto simplemente cierras y va a empezar el método de instalación. Y ya terminando el proceso de instalación nos lleva al canal de AcumBlocks. Es una forma de darle todos los créditos a estos créditos con la cual se lo tienen muy merecido chicos. Ahí también vayan a apoyarlo a AcumBlocks. Chicos, una vez que ya está todo instalado simplemente se crea automáticamente una carpetita en el lugar correspondiente donde ha descomprimido el emulador. En este caso como lo hicimos en el escritorio, obviamente aquí está la carpetita que dice Smart Kurama. Simplemente familia, vamos a entrar aquí. Ok, ahora un tip muy importante para muchas personas que me han escrito diciéndome que no lo quiero. Yo cuando configuro el emulador de Smart Gaga, cuando cierro o reinicio mi PC ya no encuentro el emulador. Un super tip chicos que siempre al momento que ustedes instalen una versión de Smart Gaga. Solamente para el método de instalación desactiven un momento el antivirus. Eso no quiere decir familia que tenga virus, sino que siempre cuando un archivo es .exe el sistema operativo Windows lo detecta como un archivo desconocido. Y al ser un archivo desconocido lo lanza como un archivo peligroso o malo. Así que por seguridad el Windows Defender te va a estar notificando que hay un archivo, que se ha detectado algo. Y pues no hay ningún problema familia, ya que todos los emuladores que subo aquí al canal siempre estoy testeándolo previamente antes de subirlo aquí. Si me he tocado con algunos que tienen virus y he tenido que por ahí hacer una limpieza, una sacudida a mi PC para poder sacar el mal y meterle el bien chicos. Ok, así que familia por esa parte descuiden. Chicos ya tenemos aquí el Project Titan. Vamos a entrar un momento. Y nos dirigimos a la carpeta de engine para poder extraer el acceso directo que le encontramos aquí. Project Titan.exe, le damos clic derecho, le damos clic aquí en enviar a escritorio como acceso directo. Y vemos que aquí ya se envió el acceso directo, ¿verdad chicos? Bueno, lo siguiente que hacemos, clic derecho, propiedades, nos vamos a compatibilidad. Luego ejecutar este programa como administrador, aplicar y aceptar. Vamos a ingresar un momento el emulador porque lo que hacemos ahorita es instalar el Free Fire ya totalmente actualizado. Que ya en los videos anteriores, si has podido ver, te he traído soluciones. Te he traído como actualizar Free Fire en Smart Gaga y también el nuevo Free Fire X86 de Xiaomi totalmente actualizado chicos. Así que hay video para todo familia. Le damos clic aquí en permitir acceso y pues una vez que ya estamos aquí en el emulador, pues ya podemos encontrar lo siguiente. Que trae ya el emulador totalmente ruteado, trae lo que es también GL Tool, en el caso eres amante de los gráficos de Minecraft. Y también trae lo que es la aplicación de resolución de pantalla estirada. Así que lo siguiente que vamos a hacer, hay dos maneras. Número uno, pues instalarte a Aurora Store para que te puedas descargar el Free Fire por defecto. Que encontramos en la tienda de aplicaciones como Play Store, Aurora Store y muchas tiendas de aplicaciones. Pero si eres amante del Free Fire X86 ya que es una estructura para 32 bits, un formato mucho más ligero. ¿Dónde lo encontramos? Igual en el primer comentario fijado, le voy a estar dejando el enlace directo sin publicidad. Sí chicos, sí, sí, sin publicidad. Por el momento, ¿ah? Hasta que cree mi propia página web y ahí obviamente mando todos los links y así de alguna forma también ir creciendo también con toda la comunidad. Así que chicos, vamos. Familia, aquí tenemos la carpetita que dice Free Fire X86 totalmente actualizado. Simplemente esto, ustedes van a hacer esto, mira. Van a clicar aquí, lo arrastran, lo jalan aquí al emulador. Deja un momento que termine la instalación. Y a continuación aquí va a tener que aparecer. Y bueno chicos, ya tenemos ya el Free Fire totalmente instalado en el emulador. Pero eso no es todo porque lo siguiente que tenemos que hacer ahora es configurar. Obviamente configurar chicos. Y lo vamos a hacer a continuación. Nos vamos a dirigir chicos aquí rápidamente donde está la tuerquita. Y acá, familia, nos vamos a dirigir donde dice avanzado. Luego nos vamos a lo que es a custom para poner una resolución de pantalla personalizada. En este caso, por ejemplo, M-Laptop quede 4GB de arreglo y dos núcleos. Y también para ti amigos, si tienes una PC de bajo recursos 4GB o en casos extremos 2GB de RAM. Toma mucha atención en lo que vamos a hacer chicos. Vamos a meterle una resolución de 900x600. También otra resolución muy importante que es 800x600. Pero en este caso yo lo dejo en 900x600. En casos extremos lo podemos ejecutar en una resolución de 640x480. Yo manejo un DPI de 320, algo que muchas personas ya conocen. Y en CPU familia, acá simplemente marcas los núcleos que vas a utilizar. Si tu laptop o tu PC tiene dos núcleos, siempre marca la mitad. Si tiene un núcleo, te recomiendo que parques en automático. En este caso, vamos a marcar un núcleo. Y en memoria RAM, pues yo aplico 1GB de RAM. O en casos altos, 768 o 512. De acuerdo a cuánta RAM yo tenga disponible en estos momentos para poder ejecutar el emulador. Entonces, vamos a dejarlo aquí en 1GB de RAM. Esto lo dejamos por defecto donde dice gráficos independientes. Si tienes una tarjeta gráfica independiente NVIDIA. O tienes gráficos enterados, por ejemplo, de las que vienen en Intel. Te recomiendo que lo dejes marcado. Si no tienes ninguna tarjeta gráfica ni gráficos enterados, pues vas a desmarcarlo. Esto familia lo dejamos por defecto. Le damos clic aquí en juegos. Y lo dejamos esto en automático. Y le damos clic aquí en guardar y reiniciar. Una vez que ya hemos reiniciado el emulador. Algo que tenemos que hacer a continuación. Es darle clic derecho aquí en la pantalla del escritorio. Y nos vamos a ir rápidamente en configuración de pantalla. Luego nos vamos a dirigir donde dice configuración de gráficos. Luego vamos a darle clic donde dice examinar. Y vamos a buscar el archivo de Project Titan. Que se encuentra en la ubicación del archivo donde hemos instalado. Donde dice Smart Kurama. Entramos a Project Titan. Luego nos dirigimos a NGIN para poder extraer Project Titan.es. Tipo aplicación que le encontramos aquí. Seleccionamos y le damos en agregar. Luego en opciones para poder cambiarle las preferencias de gráficos. Lo cambiamos en alto rendimiento. Y le damos clic aquí en guardar. Con esto prácticamente ya estaríamos casi terminando con la configuración del emulador. Ahora algo que siempre ustedes tienen que hacer antes de poder entrar al juego. Simplemente chicos es darle clic aquí a configuración. Y nos dirigimos rápidamente a las opciones de desarrollador. Luego vamos a ir hacia abajo. Y vamos a buscar la siguiente opción que le encontramos aquí. Force 4X MSAA. Esto siempre se va a estar desactivando cada vez que volvemos a entrar al emulador. Y esto siempre tienes que volver a hacerlo. Vamos a activar eso también aquí. Vamos a cerrar. Muy bien. Chicos para ya todo esto terminar. Este emulador es para todas las cuentas en general. Pero si eres un usuario de cuentas de Facebook. Y no quieres lidiar con el problema de descargarte la aplicación de Facebook. Que te sale que está mal ahora. Que tienes que descargarte la versión actualizada de Facebook. Que tienes muchos problemas. Y tal, 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 tal. Chicos yo en un video yo traje como solucionar problemas de Facebook. Que te dejo aquí una tarjetita. ¿Cómo se hacía eso? Simplemente chicos. Era instalar la aplicación de Google Chrome. En este caso tenemos la APK. Igualmente en el primer comentario fijado. Te dejo la APK de Google Chrome. Para que tranquilamente lo puedas descargar. Y lo puedas arrastrar al emulador. Y esta se pueda instalar así. En un cerrar y abrir de ojos. Esto aún déjalo ahí. Simplemente chicos. Vamos a ingresar al juego. Para poderlo guiarnos. Y poder también configurarlo. Nos sale este aviso. Le vamos a dar clic aquí. Y le damos clic aquí en la X. Chicos algo que me he estado dando cuenta. Desde la madrugada. Que he estado probando algunos emuladores. Chicos me he dado cuenta. Que el motor de arranque en el Free Fire. En esa nueva actualización. Está abriendo mucho más rápido. ¿Por qué le digo? Porque estuve probando dos emuladores. En mi laptop. Y también instalé el Free Fire actualizado. Y me di con esa gran sorpresa. Que lo máximo que se podía demorar. Era entre 5 o 8 segundos. Y eso es súper bueno. Chicos nos encontramos aquí. Vamos a bajar el volumen. Por el tema del Copy Report. Si acaso. Hay que precaver. Chicos nos encontramos ya. En el inicio de sesión. Y como pueden ver. Hemos instalado el Free Fire X86. De Xiaomi. Totalmente actualizado. Le damos en More. Tenemos las opciones. De poder ingresar para cuenta de Google. Para cuenta de BK. Pero en esta ocasión. Vamos a ingresar para cuentas de Facebook. A continuación. Se nos va a abrir la BK. De Google Chrome. Vamos a marcar aquí. Aceptar y continuar. No gracias. Y a continuación. Nos sale la opción. Para poder loggearnos. Así que chicos. Un momento que voy a loggearme a continuación. Excelente chicos. Vemos que a continuación. Me acabo de loggear en mi cuenta. Y sobre todo. Mi cuenta principal. Para la persona que siempre me han estado diciendo. En los comentarios. Entrevienes un bloqueo. ¿Y por qué no me estás en tu cuenta principal? Bueno. Es una cosa que siempre me olvidaba. Eso sí. Así como me pasa. Cuando creamos las salas de modo clásico. Apenas pierdo salgos. Automáticamente. Y no me quedo hasta el final de la sala. Igual. Así igualito. Ok chicos. Entonces. Ya nos hemos loggeado. Vamos a ingresar. Y bueno chicos. Ya estamos aquí. Ya en el lobby. Cosa que de verdad. Si me marea. Obviamente el baúl. Que es el inventario. Me marea totalmente. Por el momento. Y hay muchas novedades. Así que bueno. Aquí chicos. Estamos en mi cuenta principal. Para la gente que recién se está conectando. Ahí está mi cuenta principal. Not GT. Ok. Con la cual creo que falta un día. Para que se reinice la temporada de Dekla. Y pues. Ay. No pude llegar a maestro. Me quedé en Heroico 29. Esperemos que en esta nueva temporada. Podamos cumplir esa meta. Ok chicos. Bueno. Acá simplemente familia. Yo te recomiendo algo muy importante. No descargues. Los paquetes de aspectos. De acuerdo a las características de tu PC. Yo te recomiendo que siempre. Descargues lo necesario. En este caso. Por ejemplo. Tengo aquí. Yo mi inventario. Me voy rápidamente acá. Y pues aquí. Creo que yo guardé mi vestimenta. Si. Esta de acá. Pero. Vemos. Que falta descargarse. Entonces simplemente descarguen solamente. Lo necesario. Lo que van a necesitar. Para que no se les pueda. Laguear. No se les pueda entrecortar. Les pueda cargar mucho más rápido. Al momento que van a entrar. Algunas a una partida. Por ejemplo. Los modos clásicos. Donde los gráficos saturan la PC. Y a veces. Nos va entrecortado. Entre la guía. Así que. Solamente. Escarguen chicos. Lo necesario. Para que se vean. Facherito. Facherito. Para que se vean muy bonitos chicos. Así que. Esto dejemos un momento que cargue. Mientras que esto. Termina de cargar. Simplemente familia. Vamos rápidamente. Al inicio. Y vamos a configurarlo. Vamos rápidamente. Acá la troquita. Vamos a bajar el sonido. A la música. Para poder subir. El volumen acá. Ok. Listo. Ahora si chicos. Nos vamos lo que es a pantalla. Lo dejamos en suave. Con FPS altos. Nos dijimos lo que es a controles. Vamos un rato. Lo que es al custom. Y empezamos rápidamente a configurar. Así que. Un corte. Y volvemos. Y bueno chicos. Ya tenemos ya. El custom totalmente personalizado. Lo siguiente que hacemos. Dale clic aquí en el tecladito. Y vamos a empezar ya. A mapear todas las teclas. Excelente chicos. Ya tenemos ya también personalizado. El mapeo de teclas. Aquí en el emulador. Chicos. Aquí está el botón de suspensión. Que simplemente vamos a darle clic derecho. Para poder empezar a configurarlo. Esto lo vamos a cambiar a true. Esto a true. Vamos a dejarlo siempre. En la configuración. Que siempre yo manejo. En la mayoría de versiones de Smart Gaga. Que todo lo dejo en true. Excepto siempre el final. Ok. Esto en true. True. Aquí también en true. Manejo una sensibilidad en X. Que es 1.2000000. Y acá en Y. Para subir y bajar. Mira. En 2.8000. Ok. Ahora. Si no sabes cómo suspender el mouse. O de repente tienes problemas del joystick. Chicos. Aquí te dejo algunos videos recomendados. Para que vayas directamente. Y no tengas más estos problemas. Familia. Una vez que tenemos esto. Vamos a ir hacia atrás chicos. Y una vez que estamos ya aquí en el lobby. Pues tranquilamente. Vamos y disfrutar de nuestro juego favorito. Chicos. Hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que le haya hecho de mucha ayuda esta información. Estamos un poquito cansados. Un poco con sueño. Pero no se preocupen. Que vamos a seguir grabando ahorita. Dos videos más. Que me queda pendiente. Así que lo dejo aquí. Para no ser muy largo el video. Y nos vemos en el siguiente videito. O en la próxima transmisión. Así que chicos. Un fuerte abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Y chao. Chao. Chao.